Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Y al entrar de las cámaras aquí, saben que esta es una prueba verdad? Es una prueba, una prueba de video verdad? Es que se trata la prueba, saben que? Primeramente, bienvenidos bienvenidos a este corto video verdad? Va a ser cortito, va a ser cortito, que si yo no se preocupen. Es cortito, no les doy una prueba. Estoy aquí en, viene siendo en Nueva Carolina, estamos yendo hacia Salim. Así que, les digo en plural verdad? Porque los que están ahí viendo el video, me están acompañando aquí en el viaje. Por eso es que hablo en plural. Dino azul sin plan. La prueba pues consiste en que, miren hace dos años, yo puse un video verdad? Puse un video en la que, en la que, hey yo no se ni un, ni un, ni una aplicación de edición. Nada de eso verdad? Si no es que, lo que hice es que, miren lo que paso. Lo que hice es que yo, hice el video verdad? Ese video no se me olvida nunca. Este video estaba pasando por Georgia, por Atlanta. Estaba llegando a Georgia. O sea, a la ciudad de Atlanta. Estaba llegando. Estaba en la I-85. Y se soltó una tormenta de nieve verdad? Yo creo que eso fue el año pasado. Una tormenta de nieve. Entonces yo saqué mi cámara verdad? Yo en ese momento tenía un estudiante conmigo. Como ustedes sabrán, yo era entrenador antes. Entonces, grabé ese momento donde, porque, no se ve mucho verdad? Que se suelta una tormenta de nieve. Y ahí llegando a Atlanta. Eso es poco, poco que se vea verdad? Entonces, decidí sacar mi cámara. Empecé a grabar, dar consejos verdad? Sobre el tráfico de tomar distancia. Cuando hay climas malos verdad? Cuando está mojado. Cuando está nevando. O tomar distancia. Y estar atento a sus retrovisores verdad? Pero, a lo que yo vengo es que. Ese video. Yo lo terminé de grabar. Y así mismo lo zumbé a Youtube. Yo no me fui a una aplicación de edición. Nada de eso. A editar el video. No. Ese fue allí. Orgánico. Así igual que este. Debe ahí de orgánico. Así que voy a probar. Voy a probar. Voy a probar. Esta prueba. O hacer esta pruebita verdad? Terminado este videito. Y. Voy a lanzarlo así orgánico. Así como se salga. Lanzarlo a Youtube. A ver. A ver, a ver como lo va. Porque miren. A esta vez. Con ese videito. Llego casi a 3000 vistas. Llego casi a 3000 vistas. Llego casi a 3000 vistas. Pero ahí se trancó. Se trancó el video. Entonces. No se. Ni nada miente. Pero. Ha seguido viéndolo verdad? Eso vamos a verlo. Vamos a tratarlo otra vez de nuevo. Así que. Gracias miente por estar acá. Vamos a ver. Esta prueba. Hay que probar de todo. Hay que probar de todo. Así que. Gracias. Y bienvenidos. Y disfruten. Aquí el caminito. Ya. Aquí estamos ya. Casi a punto de llegar al cliente. Pero la vamos a recoger. Aquí ya salimos. Vamos yendo para Florida. Va a salir la salida. Esta es la. 232 A. Nosotros vamos por la B. Dice la 6B. Pero yo digo. Yo veo. La 232B. Lo que les digo. Uno tiene que estar leyendo. Los letreros. Verdad? Mira. La 232B. Es esta. Y el GPS me dice 6B. Ustedes se imaginan que yo me ponga a buscar la 6B. Me vuelvo loco. Un poco. Ahí le puse más luz. A la cámara. Mira. Ese triángulo. Tienen que respetarlo gente. Miren. Este triángulo a la derecha. A ver. Tienen que chequear. Que no hay. Un fluido. De. 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 No entra así. De una. Como lo hice yo ahora. Lo hice porque. No hay nadie. Estaba solo. Lo que tienes que hacer cuando ves un triángulo así rojo. Es reducir. Y ver tu retroduntor. De. De tu mirar. Este. De. Este es para quien no tenga experiencia, para los que tengan la experiencia, para los que tengan la experiencia no, ya lo saben, que no vengan, vale, yo eso ya lo sé, hasta mis niños a veces no vengan a comenzar, esto es para ustedes, para los que ya saben, para los que comienzan. Si este vehículo a la derecha paraba ahí, se supone que yo me cambio a la izquierda, pero yo tengo un vehículo ahí atrás, no puedo cambiarme. Porque eso, hasta los carros pequeños tienen que hacerlo, por ejemplo, si ustedes le pasan a un policía que esté parqueado ahí a la derecha, y ustedes no se cambian, ustedes están sujetos a un ticket, les pueden dar una multa, eso quiere decir un ticket, ok, una multa. Ya lo saben mi gente, cuando vean un vehículo estacionado a la derecha, en la cuneta, cámbiense de carril, si pueden, verdad, si pueden, si es que pueden. Si en un caso no pueden, lo que tienen que hacer es reducir, no pararse, reducir un poco y un poco. Si, miren que preciosa la naturalidad, lo que es los forest, las zonas forestales, los árboles, eso es lo más precioso. Todo verde, esta es mi época temporada, a la temporada más, más que me encanta, a mí que me gusta. Miren este, miren este, miren este, este no le quito el ojo, porque no puedo cambiar, porque tengo un carro allá al lado. Si ven el carro que tenía al lado, no podía. Entonces yo le tenía el ojo puesto al que estaba entrando al highway, ustedes nunca, nunca tienen que pararse, ok, sí, sí, porque pueden ocasionar un accidente. Si tú vas en el expreso y viene alguien que se va a entrar al highway, tú no puedes pararte, para dejarlo entrar a él, no, él tiene que, si tú, si están llegando allá al mismo tiempo, él tiene que pararse, verdad, o reducir, y dejarte que tú pases. Pero tú que estás en la misma velocidad, con los mismos vehículos que vienen detrás de ti, si tú reduces que va a pasar, que el de atrás va a venirte a dar, así que, estoy en duda, porque he visto muchos casos así, verdad, muchos accidentes. Después yo paso en la carretera, y yo veo muchos accidentes así, yo voy en el expreso, viene uno que se va a meter ahí, y llegan al mismo tiempo ahí, verdad, quien tiene que pararse, el que está entrando al highway, tú no puedes reducir, o parar, porque detrás de ti vienen más vehículos, ok, así que, así que, tú vas, puede ocasionar un accidente si lo haces. Si es que están llegando al mismo tiempo, verdad, pero si, si ves que el que va a entrar, si ves el que va a la derecha ahí, a ver, no, 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 no se llegó a ver, verdad, porque yo estoy más adelante que él, así que él, él hizo muy perfecto, él redució. En 1 y a half miles, ya se carguen que se estuvo bien, tenía un carro ya a la izquierda, eso no podía yo cambiarme de carrera, pero si no tienes ni un vehículo, tienes que, puedes cambiarte, ok, no puede ser mala fe. Yo sé que el video va a ser un poquito largo, pero lo que voy a hacer es que voy a ponerlo más rápido. Pero quiero que disfruten lo que es la naturaleza, lo que es la, los bosques de acá al lado de la carretera. Aquí está, sale de nosotros. Estamos aquí ya llegando, miren, estamos aquí ya a 3 minutos de donde vamos a recoger la carga. Aquí en la curva T siempre tenemos que reducir, verdad. Sí, o sea, aquí la curva es a 30.000 por hora, yo tengo que reducir a 20.000. Ya lo saben, los campeones no pueden ir a la misma milla, el millaje que la curva tiene. Ya quedan en el connection de Stern ende, voy a ir a la encima de abajo. Bien, yo tengo que reducir a 20,000 millones derospectos. Ahí en este doblez a veces hay un sign que dice un letrero Nocturnum Red Cuando vean ese letrero ahí nunca pueden doblar como yo lo hice ahí, ¿ok? Siempre ahí en la luz, ahí dice la luz Ahí donde están los focos, ahí siempre dice Nocturnum Red Siempre ahí lo dice a la izquierda, así que estamos aquí ya llegando al cliente, así que estar pendientes A ver, 3.20, yo voy para la Estamos aquí ya, allá en el cliente 59.00 60.00 Apenaslo aquí a la izquierda porque yo no sé dónde queda eso, el cliente Gente, déjenme chequear cómo es que se llama el cliente, ¿ok? Y lo vemos ahorita Salim Better House 2 dice. Vamos a ver Salim Better House 2 dice. Vamos a ver bueno que estamos acá en un cuarto de miro, llegue a 5900 Grassy Creek Boulevard, en la derecha no puede ser aquí no puede ser aquí aquí tiene que ser los dejo ahorita, ahorita cuando estemos haciendo el baque ok yo no se si aquí se puede grabar los vemos ahorita bye bye realmente ya como verán aquí estamos ya ya dentro del cliente estamos esperando a que salga el del camión verde el camión verde para parquearnos ahí ahí donde está parqueado el camión verde así que realmente este es el último ya, el último, el último, el último así que espero que les guste el video nos vemos, bye bye y bueno, aparentemente ya ya ya